Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo al programa veraniego Hola Verano en este lunes 22 de julio. Comenzaremos como cada día con la actualidad informativa. Hoy hacemos balance del incendio que acontecía a varias pedanías de Yin, sobre todo en la zona de Mingo Hill, gracias a Infocan. Además también podemos ver el triatlón Valle de Agramón que se desarrollaba el pasado sábado y nos colamos en la charla coloquio que tuvo lugar en la parroquia de Santiago Apóstol de Iso. Además visitamos la perrera municipal gestionada por el refugio de Sori y tendremos en el plató de Hola Verano al secretario y al presidente de la asociación de peñas y tamborileros de Yin para contarnos su experiencia por muñoveros. Todo esto y mucho más en Hola Verano. Arrancamos. Comenzamos con la actualidad informativa de este lunes 22 de julio y es que comenzamos haciendo balance del incendio que acontecía el pasado viernes en varias pedanías de Yin, en concreto en Mingo Hill por la zona de la presa de la Cayetana. Hacemos balance con Infocan porque el incendio ya está extinguido. Bueno, pues la última hora es que está extinguido. Como sabéis ha sido un incendio en el término municipal de Yin, en la pedanía de Mingo Hill. Se detectó el día 19 de julio a las 16.39 y hubo, bueno, pues a través de la primera detección hubo un despacho de medios potente, como solemos hacer en Castilla-La Mancha, y en el que trabajaron 12 medios aéreos, no todos propios de Infocan, porque también vino medios aéreos del Ministerio, del MITECO, y además colaboración con medios aéreos de la región de Murcia. También estuvieron 43 medios terrestres, haciendo un total, el pico máximo de personas que estuvieron en el incendio fueron 230. A partir de ese pico máximo vamos disminuyendo en cuanto fue estabilizado el día 20 de julio a las 21 horas ya hubo una reducción de los medios y el día 21 de julio a las 21 horas también se dio por extinguido. O sea, casi un incendio que, bueno, lo hemos apagado rápido. Desde la pasada noche se encuentra extinguido. Han sido alrededor de 100 hectáreas las que se han calcinado. Los agentes medioambientales, en coordinación con la Guardia Civil, están llevando a cabo la investigación de las causas. Bueno, las hectáreas, hay una medición inicial que no es definitiva, está entre 90 a 100 hectáreas. Veremos cuál queda definitivamente, pero no se alejará mucho de esos datos. En cuanto a las causas, bueno, pues los agentes medioambientales y la Guardia Civil, en colaboración con la Guardia Civil, están haciendo la investigación. Aún se desconocen, no están determinadas las causas, en cuanto se tengan. Le daremos toda la información, bueno, pues para que ustedes la dispongan de ya. Las altas temperaturas continúan, por ello hay que recordar las pautas y recomendaciones en estos días. En esta época, cuidado, las negligencias, 9 de cada 10 incendios tienen relación con la actividad humana, por lo tanto, podemos hacer mucho las personas por reducir la incidencia en los incendios. Bueno, y en cuanto a pautas, no realizar actividades que puedan generar chispas o algún tipo de ignición, eso hay que tener mucho cuidado. Y en caso de tener que realizarlas, hay que hacerlas con autorización y todas las actividades que podamos hacer, bueno, pues fuera de la época de máximo riesgo, que es entre las 12 y las 6 de la tarde. También beber mucha agua y protegerse del calor, bronceador y gafas de sol para pasar un buen verano. El alcalde de YIN, Manuel Serena, y Raquel Tomás, portavoz de Vox, comparecerán mañana ante los medios de comunicación en el salón de plenos. Entendemos que será el anuncio de gobierno conjunto entre ambas formaciones políticas. Nada se ha adelantado oficialmente a los medios de comunicación sobre los acuerdos o cesiones que habrán tenido que aceptar el gobierno de Serena por el apoyo de Vox a sus presupuestos. A través de la web de la Diputación de Albacete, sedipualba.es, se confirma que Raquel Tomás se quedaría con la Concejalía de Comercio y Faustino Moreno, la Concejalía Delegada Específica de Familia y Sanidad. Mañana, en cualquier caso, les aclararemos toda la información sobre este asunto que hasta la fecha ha mantenido al Ayuntamiento de YIN con unos presupuestos bloqueados. Dos ucranianos se proclamaban campeones de la edición número 20 del triatlón de Valle de Agramón. Sexta prueba del segundo circuito Dutri Diputación de Albacete organizado gracias a la colaboración de la Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha y a la Asociación de Clubs de Triatlón de la provincia de Albacete. Un total de 132 triatletas completaron el 20 triatlón Valle de Agramón, en una tarde en la que las altas temperaturas obligaron a la organización a realizar modificaciones de última hora. Se decidió retrasar la salida media hora y acortar los diferentes segmentos. Así, la prueba finalmente quedó con 500 metros de natación, 13,81 kilómetros de ciclismo y 2,7 kilómetros de carrera a pie. Los ucranianos Vitali y Marina, ambos triatletas del Bicispina Aerotronics, Monteverde, Tritoledo, fueron los ganadores de esta prueba. Hablamos con Paco López, presidente del Club Triatlón Ciudad de Yine. Acaba de terminar, bueno, está terminando el triatlón Valle de Agramón. Parece que sin incidentes, aunque hemos tenido muchísimos problemas para sacarlo adelante con la alerta naranja, motivo por el cual hemos tenido que recortar los tres circuitos, ya que teníamos que retrasar la salida casi una hora y entonces, por que no se nos hiciera de noche, pues hemos tenido que recortar los circuitos. Aún así, el Valle de Agramón nos deja indiferentes, aun siendo más corto ha sido un triatlón durísimo y, bueno, ha terminado sin incidentes, gracias a Dios por el calor, ningún desvanecimiento y muy contentos de poderlo sacar adelante. Al final, el nivel de participación estábamos en 213, pero bueno, ya sabíamos que con el calor, pues íbamos a tener algunas bajas. No tengo la cifra oficial, pero bueno, ha faltado mucha gente que es normal que por el calor, pues se lo ha pensado mejor y han decidido no competir. Sí que teníamos una cifra bastante considerable, pero bueno, las condiciones climatológicas son así y contra eso no se puede luchar. Ahora mismo va a comenzar el Pogmeta, que es un tentempié al terminar la propia carrera, poquito de fruta y bebida fresca. Enseguida empezaremos con la entrega de trofeos y más tarde tenemos un concierto y una fiesta 20 aniversario, ya que cumplimos 20 años en el triatlón Valle de Agramón. Entonces también tenemos cena, concierto de anti-Oda y tenemos un DJ y, en fin, vamos a pasarnos lo mejor posible y celebrar el 20 aniversario. Para darle las gracias a los bomberos que han hecho un trabajazo excepcional, policía local que todavía están currando y dándolo todo y apoyándolo, siempre nos apoyan. Protección Civil, que también ha venido y Cruz Roja, que ha montado un despliegue impresionante, que para nosotros son una parte fundamental. Espero que no me deje a nadie y, sobre todo, le damos las gracias al pueblo de Agramón, al Valle de Agramón, que la gente se vuelca en las calles animando, ayudando, colaborando con voluntarios, con niños, con agua. En fin, un placer correr aquí. ISO cierra su semana cultural como preámbulo a sus fiestas patronales con una charla coloquio en la iglesia de Santiago Apóstol. La charla coloquio ISO, origen y leyenda, parroquia Santiago Apóstol del ayer al mañana, se llevaba a cabo en la parroquia del municipio a cargo de Alfredo Tolín, Vicente Sagredo y José Gabriel Barra. Hablamos con los protagonistas. Pues nos encontramos aquí en la parroquia de ISO, donde va a tener lugar la primera charla coloquio de un ciclo que pretendemos organizar y que se ha continuado en el tiempo y hemos nombrado parroquia Santiago Apóstol de ISO, de la ayer al mañana, donde vamos a hacer un pequeño recorrido, empezando por la historia histórica de la figura de Santiago Apóstol, quién fue, por qué es el patrón de ISO y ya pasaremos a escudriñar la historia de la parroquia, desde sus comienzos hasta el día de hoy y explicar un poquito el patrimonio del cual poseemos y que muchas veces pasa desapercibido para el visitante y la propia gente de aquí de ISO. Pues mi charla va a consistir básicamente en las piezas histórico-artísticas de la parroquia, lo que es el tema de la pintura mural, un poco vamos a conocer, más que la pintura mural en sí, al autor brevemente, un repaso por encima, y sobre todo el patrimonio artístico de imaginería, de pintura que desenvolve la parroquia. Sí, es verdad que por desgracia es todo de posguerra, pero tienen dos o tres piecitas bastante considerables que merece la pena resaltar, como es el patrón, que posiblemente sea el único autor que hay en la zona de este tipo, y sobre todo la diversidad de imaginería que tienen, un retablo también del maestro Millán, que es un artista a poder cubrir, porque es el tallista que más piezas tiene en toda la zona, sobre todo en Egin, al tipo de retablos y tronos, y también lo mencionamos un poquito para darlo a conocer, y también la imaginería, y el cuadro del siglo XVIII que disponen aquí en la parroquia, que es una maravilla, que poco a poco la parroquia está poniendo empeño, al igual que el pueblo de Iso, en sacar adelante su patrimonio, que vamos descubriendo muy poco a poco en Contagotas, que es muy interesante y que en unos meses no va a dejar indiferente a nadie. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso, por lo menos mi parte va a ser hacer un pequeño repaso a través de los documentos, desde la reconquista, con la retoma de la décesis de Cartagena, que estuvo durante mucho tiempo parada por la invasión musulmana, hasta nuestros días. No va a ser nada inventado, simplemente va a ser una recopilación de datos que aparecen en documentos de otros autores a lo largo del tiempo, y nada, para ver un poco la progresión de la iglesia y de la vida religiosa en Iso desde el siglo XIII, que es más o menos cuando se retomó después de la invasión musulmana. Y bueno, este tipo de actividades siempre son interesantes de hacer, porque dan a conocer y damos a conocer un poco el patrimonio, humildemente la aportación que podamos hacer, se agradece el poder participar y que la gente conozca datos, que muchas veces trabajamos en casa y vamos aprendiendo nosotros sin que podamos contárselos a nadie, y ya te digo, es muy importante que la gente vaya conociendo para valorar, hay que ir conociendo la comarca y como decía antes José Miguel, los tesoros que tiene esta comarca y que dándonos a conocer. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de mirar fuera, y mirar más lo que tenemos en casa. Iso es siempre la gran olvidada y la gran desconocida, pero Iso tiene muchísimo que decir, y sobre todo en Traspantojo, en Traspantojo no hay nada, ni en Ellín ni en alrededores que nos pueda decir. De hecho, en Albacete solo está el de Iso, el de Lietor, y no sabemos si hay uno en Almanza que pueda ser de su autoría o de su discípulo más cercano. Todo lo demás no tenemos, entonces hay que darle la importancia que tiene, que no es poca. Pues la idea de organizar esta charla-coloquio surge desde las inquietudes de la Junta Directiva de la Hermandad, aparte de lo que es organizar la procesión y los actos cívico-religiosos que en torno a Santiago se celebran, pues el realizar también actos culturales y de interés general que pueden pasar, como he dicho antes, desapercibidos para la población de Iso y también de allí. ¿De qué va a hablar usted en la charla? Pues básicamente dos cosas. En primer lugar, un poco sobre Santiago, la vida de Santiago, lo que hay en la devoción a Santiago, etcétera, etcétera, para que la gente tenga un conocimiento básico de su patrón. Y en segundo lugar, la segunda parte es presentar un poco mi librico Historia de las periferias de Yin, que hay un capítulo dedicado a Iso. El capítulo más o menos refiere a una pedanía y en este caso concreto a Iso, con un titular, creo yo que lo he hecho a propósito preguntando un trampantojo en Iso, para explicar un poco qué consiste todo eso que es y la necesidad que teníamos de conservarlo de verdad, porque es una obra de arte de categoría. Es un patrimonio de mucha categoría y además exclusivo en nuestra comarca y en nuestra provincia. Y en España, junto con los de Murcia y los de Lietor, no hay más del siglo XVIII. Entonces es una vergüenza, digamos, lo digo claramente, que una obra de arte tan importante no se conozca y esté encima en la situación en que está. Entonces eso es lo que pretende un poco, mover para que eso se conserve, se revalorice, se ponga al día, digamos, y sea de verdad un trampantojo. La idea que tenemos es que esta sea la primera charla-coloquio, pero Iso tiene mucha historia, mucha leyenda y queremos, no sabemos si en ciclos de fiestas en fiestas o haciendo alguna también a lo largo del año, pues ir sacándola todo a relucir y que la gente conozca nuestra historia y nuestras leyendas. Visitamos la perrera municipal gestionada por el refugio de Sori. Como no, pues estamos con Noelia, que nos va a contar cómo está la situación y, sobre todo, fomentar y animar a todas esas familias que acojan a estos PRTs que los tenemos aquí, que les den un hogar. Muy buenas. Hola, Elena. Muy buenas. Gracias. Bueno, Noelia, cuéntanos, ¿en qué situación estamos ahora mismo? Bueno, la situación en la actualidad, como siempre, estamos prácticamente al 100% de ocupación. Sobre todo ahora en esta época del año es cuando los abandonos están más en su apogeo, porque la gente en periodo vacacional se van de vacaciones y, generalmente, aunque cada vez hay más sitios donde admiten mascotas, pero tienen otra concepción de lo que son los animales y siguen habiendo muchos abandonos por este motivo. ¿Alrededor de cuántos animales tenemos aquí en el refugio, en la perrera? La perrera tiene capacidad para 22 perros, pero sí que tenemos otros animales repartidos en distintas casas de acogida, incluso en residencia. Ahora veremos que hay huecos aquí en la perrera porque los hemos llevado a una residencia, ya que está prevista la adopción de los mismos, pero prácticamente siempre estamos al 100%. Noelia, para acogerlos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir andando un poquito por acá también para que todos los que están en casa vean este espacio, porque la verdad con estas sombras es maravilloso. De las mejores cosas que tiene la perrera son sus árboles y los cipreses, porque dan una sombra maravillosa para los perros, tienen su zona de descanso y es lo mejor que tiene la perrera. Para acoger a los animales, como decíamos antes, lo único que tienen que hacer es contactar con nosotras, tener el compromiso de cubrir sus necesidades básicas, pasearlos diariamente, ponerles su comida y ya está, porque la asociación se encarga de los gastos veterinarios, incluso de alimentación, que sería otra manera de colaborar con nosotras si esa casa de acogida puede comprar el pienso y si no, por el contrario, lo proporcionamos nosotras. Es bueno, también hay que decir que no abandono, que no se abandonen los animales, que para eso también estáis vosotras y la perrera para hacer esa recogida. Sí, la perrera es como el medio que tienen los animales para encontrarles un hogar definitivo. Desde aquí, como siempre, hacemos un llamamiento para la tenencia responsable de animales, que por favor no los abandonen, que es una decisión muy importante, que nadie te obliga a tener un animal, si no quieres no lo tengas directamente y si tomas la decisión de tener un animal en casa, pues que sea para toda su vida. Bueno, vamos a pasar por aquí, vamos a ver todas esas novedades, esos cambios que también ha tenido la perrera últimamente y vamos a conocerlos aquí de primera mano, ¿no, Noelia? Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho así en un principio? Pues ha habido prácticamente una reparación de casi todas las instalaciones, porque han puesto luz en el patio, que no contábamos con ella, luego han alicatado también las paredes y han puesto azulejos y han pintado, bueno, han desinfectado, han limpiado, han pintado, también han puesto, por ejemplo, este cerramiento para que los perros no trepen por la puerta y se escapen y, bueno, como veis, han puesto toda esta valla, han pintado, han reparado todos los pestillos que estaban rotos, han pintado también los comederos y todavía queda alguna que otra cosa por hacer, pero están en ello, están trabajando en ello y muy contentas por el resultado. Está mucho más higienizado, más limpio, más curioso, es más fácil para que limpiemos por nosotras y han arreglado también los bebederos que estaban rotos, otros los han cambiado y así, a grandes rasgos, pues esas serían las reparaciones que han hecho. Bueno, supongo que contentos, ¿no?, con estos cambios porque son mejoras también para trabajar vosotras y también pues para estos animales. Sí, claro, ya que ellos tienen que vivir aquí a día de hoy porque han sido abandonados o han sido cedidos por sus familias, lo mínimo que pedíamos era que viviesen en las mejores condiciones posibles, que nosotras también nos facilitaran el trabajo ya que somos voluntarias, que de alguna manera pues no se dificultara y pudiéramos venir y trabajar a la mayor brevedad posible, quiero decir que ya que gastamos nuestro tiempo libre en venir y ayudar a los animales, pues que lo pudiéramos hacer de una manera fácil y cómoda y para ellos pues que vivan mejor aquí, que la estancia ojalá sea el menor tiempo posible de aquí en La Perrera, como mínimo los 21 días que deben de estar hasta que se cumple el plazo de si el dueño o la dueña lo reclama o no y a partir de ahí poder darlos en adopción, pero eso que queremos que vivan lo mejor posible. Bueno, ¿cómo es las tareas diarias que lleváis a cabo aquí en La Perrera? Pues principalmente consiste en ponerles su comida y su agua todos los días, en barrer y fregar el piso y bueno también el único aliciente que tienen ellos es darle algún premio para que entren al chenil y que no sea tan traumático el encierro, ya que tienen que estar encerrados muchísimas horas al día. Intentamos, intentamos, no, cubrimos dos turnos diarios, venimos una vez por la mañana y otra por la tarde y entonces, pero claro son poquitos minutos lo que salen al patio cada uno de ellos. Entonces lo que queremos es eso, que su regreso al chenil que no sea tan traumático para ellos. Bueno, además los vemos aquí con esa salida también al estereólogo aquí dentro, que no se nota pero están muy fresquitos, o sea que están muy bien, hay que decirlo. Están bien, están bien. Sí, dentro de la mala situación que conlleva el estar encerrados, pero ellos tienen su comida, tienen su agua, tienen la opción de ir al veterinario, la opción de ser adoptados y encontrar una oportunidad definitiva, por lo tanto no es tan mal. Bueno, otra cosita, ¿cuántos voluntarios estáis y podéis llevar todo esto a cabo? Pues somos muy poquitas personas realmente, porque como tenemos que compaginarlo con nuestros trabajos y con nuestra vida familiar y social, etcétera, entonces somos muy poquitas personas las que estamos comprometidas a día de hoy a venir diariamente, sacarlos por la mañana, sacarlos por la tarde, somos muy poquitas personas, entonces sí que nos gustaría que alguien se apuntara, o sea, alguien no, sino varias personas, un grupo que se apuntasen de personas comprometidas, de personas que de manera súper altruista y por amor hacia los animales quisieran venir a la perrera, sacarlos de paseo, a limpiarles, que se ofrezcan a llevarlos al veterinario o algún viaje solidario, que también nos ha ocurrido de tener que desplazarnos y sería una gran ayuda si alguien, aunque sea colaboradora, no voluntario, voluntario sería un trabajo más del día a día y colaboradores son cosas puntuales que se hacen, pero que también son muy necesarias y muy valoradas. Entonces nos gustaría desde aquí hacer un llamamiento a todo aquel que pueda venir y ayudar de una forma u otra, bien siendo casa de acogida, llevándolos al veterinario, limpiando, sacándolos de paseo, que cualquier ayuda siempre es bienvenida, no tiene que ser un compromiso de venir todos los días o un compromiso de todas las semanas, pero aunque sea algo puntual, a nosotras nos viene muy bien. Pues desde aquí hacemos ese llamamiento como bien nos dice Noelia, vamos a ir saliendo por aquí también para conocer las diferentes instalaciones y que todo el mundo en casa pues lo pueda ver y sobre todo eso, que nos quedamos con ese llamamiento al voluntariado, que es súper importante. Es venir aquí, ¿no? Simplemente ponerse en contacto con vosotras. Así es, es contactar con nosotras para venir aquí a la perrera a ayudarnos y ya está. Por aquí tenemos a los más escandalosos, parece, ¿no? Sí, entre ellos sí. Es el sitio más nuevo porque es el último que se ha hecho, pero son más escandalosos. Porque también son perros más grandes. ¿Qué pautas se les llevan? ¿Cómo se selecciona el habitáculo para cada uno? Esto en un inicio era la zona de cuarentena, que cuando recogemos a los animales los traemos aquí para que no estén todos mezclados, pero ya con el paso del tiempo conocen la personalidad de cada uno y al final pues decidimos quién mejor para estar aquí, más aislados de todos. También tenemos que saber un poquito cómo es el tema de la recogida. O sea, si nosotros ya lo hemos hablado de venir a adoptar un perro, podemos verlo, ¿no? Podemos estar con ellos antes de llevárnoslo a casa, ¿no? Sí, de hecho se hace un primer contrato de acogida temporal para que esa familia no se sienta presionado a tener que adoptarle sí o sí. Es decir, es como un periodo de adaptación o una prueba. El tiempo es indeterminado, no quiere decir que sean 15 días, un mes, tres meses, no. Si no, tú te llevas al animal a casa, pruebas a convivir con él y si es de común acuerdo, si el animal se adapta y viceversa y por parte de la asociación y del futuro posible adoptante estamos de acuerdo, pues se formalizaría la adopción. O sea, que son pasos muy sencillitos y que si nos gustan los animales pues hay que venir aquí y adoptarlos porque están esperando a una familia. Y además, más como nos decías en esta época de verano, que suelen haber más abandonos. ¿Lo habéis notado ya con estos pocos días de verano calor que estamos teniendo? Sí, en las últimas semanas nos han dado muchos avisos. Además teníamos avisos pendientes porque como han estado reparando la perrera no los podíamos recoger porque no estábamos funcionando con normalidad. Ahora ya hemos retomado la actividad y tenemos avisos pendientes, pero además hay nuevos casos. Todos los días nos dan avisos de algún animal extraviado o abandonado. Bueno, y que no se nos olvide que también podemos ayudarnos con esos gastos a veterinarios, esos gastos para la comida y todo eso, pues que todo es bueno, Noelia. Sí, 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 cualquier ayuda es bienvenida, toda ayuda es bien recibida. Y nada, nosotras muy agradecidas con todo aquel que decide ayudarnos, tanto a nosotras como a los animales que tenemos a nuestro cargo, y animar a la gente a que se apunte a hacer este voluntariado porque es algo muy productivo para los animales, para la asociación, para la ciudadanía en general, porque es algo que te reconforta. Y son historias muy tristes, pero que siempre sacamos una parte positiva, porque luego se van adoptados, ves la evolución de ellos y te da mucha alegría. Todo aquel que nos gustan los animales, pues nos emociona mucho ver cómo les cambia la vida, gracias a nuestra ayuda, entre otras cosas. Eso, que tengan un bonito final, que es lo importante. Preguntarte así ya por último, para ir cerrando este reportaje, ¿alguna actividad, alguna cosita que tengáis? Porque la verdad que habéis tenido movimiento este año, ¿no?, en cuanto para recaudar dinero, que mucha gente se ha volcado con el refugio de Sori y la perrera, claro. Sí, este año desde luego no nos podemos quejar porque hemos estado muy activos en eventos solidarios, la gente se ha volcado mucho, el colegio de capuchinos, hemos llevado a cabo un proyecto estupendo, fenomenal, y sobre todo para los más jóvenes muy concienciados para esta labor. Y bueno, ahora expectantes a volver en septiembre, volver a retomar las actividades, es posible que para feria haya también alguna sorpresilla, y bueno, y una vez que empecemos con el curso escolar, tenemos previsto hacer más cosas. Vamos, que hay que estar atentos, ¿no?, y bueno, y que toda ayuda es poca, y nada, pues darte las gracias, Noelia, por abrirnos las puertas, y que bueno, que animamos a todos a que adopten, que estos animales necesitan un hogar, y ser cuidados y mimados, que siempre hace falta. Muchísimas gracias. Gracias, Elena, muchas gracias a vosotros siempre. Gracias. Y ahora nos vamos a publicidad, no se muevan, porque enseguida volvemos con nuestra entrevista en plató con el presidente y secretario de la Asociación de Peñas y Tamborileros de GIF. ¡Suscríbete al canal!